Cusco, Perú, en el cual se habla de la comercialización de menores de edad de bebés, de bastantes bebés, por catálogo. Dichos bebés serían captados, comprados a personas de escasos recursos o engañados para poderles sustraer. Es decir, estuviéramos en el mismo modus operandi del caso Dailin que ha pasado aquí en Bolivia. Al tener esta información de manera inmediata, nosotros nos hemos contactado con la DILINCRI y con el investigador o investigadores asignados a ese caso, quienes muy gentilmente nos han proporcionado alguna información, porque también entendemos que es una información que se investiga bajo la modalidad de reserva, porque existen menores de edad involucrados, pero al parecer una de las involucradas, que es un clan familiar, en primer momento tendría un flujo migratorio hacia Bolivia. Al tener este contacto interno con estos investigadores, hemos acordado que ellos iban a hacer las gestiones respectivas para que Gregoria Bautista, la mamá de Dailin, pueda trasladarse hasta Cusco, Perú, a hacer una revisión de todas las fotografías que se han encontrado en los celulares de esta red de tráfico de personas en este vecino país. El Ministerio Público está extremo mediante un memorial, para que el Ministerio Público, los fiscales que están asignados al caso, puedan hacer un requerimiento fiscal y permitir que estos oficiales de enlace entre Bolivia y Perú puedan tener este cruce de información en el caso de la DILINCRI.